Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer esta experiencia del Club de Lectura Interinstitucional el semestre pasado. Empezamos a... me vinculé cuando ya había empezado el proceso sobre la lectura del libro de los 7 principios de la enseñanza y el aprendizaje y de verdad fue una experiencia que me capturó porque es empezar a hablar con personas de otras universidades sobre los temas que nos vinculan y que nos apasionan. Entonces, si bien primero nos sorprendía como lo valioso del texto, después venía la parte de poder conocer esos temas como los vivíamos las personas desde las distintas universidades. Esa experiencia fue enriquecedora y por eso me uní al siguiente Club de Lectura sobre otro libro, el de Inteligencia Emocional, pero a la vez empecé a ver qué posibilidades había de llevar esa experiencia a donde yo trabajo. Entonces, este es el momento en que empezamos con el mismo libro, el de los 7 principios y con un grupo de profesores cercanos a tener, a llevar la experiencia y también la hacemos por Zoom, también la hacemos de forma virtual y ha sido muy valiosa. Los profesores están encarretados, convencidos del potencial que tiene el diálogo, porque como cada uno está viviendo situaciones similares en el aula, poderlas conversar, pero además desde unos parámetros que plantea el libro, pues ha sido muy enriquecedor. Yo diría que la experiencia del CEDU, cuando yo trabajo con ellos, planteo cuál es el origen, cómo conocí esta práctica y creo que ha sido toda una experiencia de polinización la que ha hecho el CEDU promoviendo estos clubes de lectura interinstitucionales.